Recordarte para mí es fácil, pero desprenderme del dolor es algo imposible que me mate hermano mío Cada recuerdo que se cruza por mi mente y cuando veo tu foto con amor llena se se vacío Un vacío tan duro, tan fuerte que nunca quisimos y me cuesta asimilar la realidad que yo ahora vivo Guardaré por siempre los momentos tan divinos y cada segundo que me la pasé contigo Como olvidar cada virtud que tú tenías, lo cariñoso y noble que te mirabas cuando sonreías Eres esa chispa de alegría que quita toda tristeza